Vamos a pasar señores a nuestra entrevista central, tenemos a Gustavo Lara Salazar quien es actual diputado por el PRM y aspirante a senador por San Cristóbal. Muy buenos días Gustavo. Buenos días Miguel, un pecio Alberto, excelente, gracias a Dios. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí con ustedes hablando del pueblo dominicano. ¿San Cristóbal en la candidatura a senador está reservada o eso va a una primaria o se va a elegir a través de encuestas? ¿Cómo se va a escoger? El Partido Revolucionario Moderno determinó que en la provincia de San Cristóbal, así como en todas las provincias del país, a excepción de cuatro, la senadoría sería por metodología de encuestas. Ya de hecho se anunció a principios de semana que había concluido el proceso de levantamiento de las muestras el martes 12 y entonces ya estamos en un compás de espera para que se oficialicen los resultados de esas encuestas. ¿Cuántos son los aspirantes? Actualmente habemos tres. Tres. Está el buen amigo Benny Metz, actual viceministro de la presidencia, el colega y amigo también diputado Otoniel Tejeda y nosotros compitiendo por la candidatura a senador de nuestro partido en la provincia. Bueno, ha visto todo este movimiento de la frontera y el conflicto con Haití. Sí. He sentido, sobre todo en esta coyuntura electoral, política interna de la República Dominicana, este es un factor que tendrá incidencia en el Congreso. Se ha estado sintiendo mucho el debate, la discusión. ¿Cómo ha impactado en el ambiente del Congreso esta discusión? Mira, la verdad es que pueden haber ideas encontradas, pero al final hay un solo sentir de unificarnos en torno al respaldo de las medidas que está tomando el gobierno dominicano. Digo que pueden haber diversidad de ideas porque algunos entienden que se está actuando tarde, otros que se está actuando a tiempo. Y la verdad es que cuando evaluamos, todo lo que se ha estado haciendo el gobierno de los últimos dos años y medio justamente trae al momento actual la medida que se están tomando. O sea, se agotaron todos los canales diplomáticos, se han estado llamando a los sectores internacionales a que se involucren en la solución del conflicto haitiano que al final es lo que genera la situación que estamos viviendo ahora. Entiendo que hay un respaldo total y contundente a las medidas. Evidentemente estas medidas tienen un impacto más allá que en la parte diplomática, sino en la parte comercial, económica, pero sobre todo la seguridad nacional tiene que prevalecer como interés supremo. ¿Han considerado ustedes algunas salidas preventivas a esta situación? Bueno, eso es una decisión del Poder Ejecutivo. El Congreso es lo que se ha puesto a disposición de respaldar cualquier decisión que tenga que tomar el presidente. Yo digo yo, ¿se prevé alguna salida posible a este conflicto? Porque en algún punto tenemos que llegar. Mire, nosotros en una reunión que tuvimos varios colegas, seguimos apelando y esperando que con las autoridades del pueblo hermano de Haití diplomática pueda llegarse a un acuerdo que respete los acuerdos internacionales que están establecidos que la República Dominicana ha respetado. Evidentemente hay diferentes canales de comunicación, hay muchos actores tal vez que no son en este momento los que están asumiendo el liderazgo del gobierno central que han abierto canales de comunicación por vínculos que pueden tener con autoridades y personalidades de influencia de Haití. Y nosotros esperamos que prevalezca la sensatez y que entonces puedan respetarse esos acuerdos internacionales que son los que determinan lo que justamente ellos están violentando con la construcción de ese canal. Gustavo, bueno, eres de San Cristóbal. Recientemente ocurrió una tragedia muy fuerte en San Cristóbal, la explosión que dejó casi 40 muertos. Esto puso al relieve, obviamente, todas estas situaciones que se dan sin planificación, empresas que se colocan en lugares o que funcionan en lugares que no deberían de estar. Puso al relieve, obviamente, una ley robusta de ordenamiento territorial. Me gustaría saber cuál es tu posición con relación a este tema y específicamente esa tragedia en tu pueblo. Claro, mire, la verdad es que San Cristóbal, desde mi humilde opinión, no volverá a ser igual. San Cristóbal, hemos estado trabajando para volver, retornar a la normalidad paso a paso. Hemos estado trabajando un acompañamiento a las familias en un momento muy complejo y difícil donde no necesariamente todas las respuestas estaban a la mano de manera inmediata, pero sí con el compromiso de acompañarles en todo este proceso. Yo trabajé durante dos años en la ley de ordenamiento territorial, desde que iniciamos esta gestión en el Congreso Nacional, en la Comisión Bicameral, y de hecho entendemos que es la principal herramienta de desarrollo de nuestro país. Usted lo mencionaba, Miguel, en gran parte de la responsabilidad de lo que ocurrió fue justamente por no tener una herramienta como la ley de ordenamiento territorial que regule, que pueda clasificar el uso de los suelos según la necesidad que tengan las ciudades. Y yo creo que ahora que está en un proceso ya de reglamentación, que deberá comenzarse a aplicar a principios del año que viene, tiene que ser una norma que todos, sin excepción, no por obligación, sino por conciencia, comencemos a difundir y a promover la aplicación de la misma, porque no podemos seguir con el desarrollo desorganizado que hemos tenido. Lo que pasó en San Cristóbal puedo decirles que pudo haber pasado en cualquier parte del país, lamentablemente, y lo que tenemos es que aprender de la experiencia para que no volvamos a tener eventos de esta naturaleza. Gustavo, pero ahí hay un punto. Tenemos la ley ya aprobada y tenemos montones de leyes, pero al final no cumplimos ninguna. Sí, eso. El país está lleno de potenciales riesgos por todos lados. O porque las empresas están mal ubicadas, o porque permitimos que una empresa que estuvo bien ubicada, la gente se asentara alrededor de ella. Pero hoy tendríamos que resolverlo. Pero aparte de la ley, ¿hay alguna capacidad de seguimiento del Congreso para llevar, digamos, al Estado Dominicano a cumplir con esa ley? Sí, de hecho, hemos estado en un proceso de seguimiento y de comunicación permanente con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que ha estado trabajando en el reglamento de aplicación. Esa ley sin el reglamento es vacía. Entonces, el reglamento básicamente es la que va a establecer condiciones y debo decirle que todos los ayuntamientos, todos los gobiernos municipales van a estar en la obligación de aplicar la ley de ordenamiento territorial y organizar sus territorios en un plazo máximo de año y medio, dos años, si mal no recuerdo, o si no pueden perder la capacidad de emisión de permisos de uso de suelo, lo que pasaría a manos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque entonces lo que no se va a seguir dando la concesión de que se pueda seguir creciendo de manera desorganizada. Gustavo, tú, bueno, eres diputado, aspira a la senaduría en San Cristóbal. ¿Qué te motiva, obviamente, a esperar a esta Cámara Alta, los planes y proyectos próximos, y qué posibilidades tú tendrías de ganar la senaduría? Gracias, Miguel. Mire, la verdad es que la decisión de aspirar a esta posición de senador, de representación de toda la provincia de San Cristóbal, pudiéramos decir que es un paso más en una carrera política que hemos venido desarrollando, que ya data de 20 años. Hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de ser regidor del municipio de San Cristóbal, de ser diputado actual, electo en el proceso pasado, y ahora, producto tal vez de la motivación de muchos sectores sociales, de parte del liderazgo político de nuestro partido en toda la provincia, en un ejercicio que hemos venido realizando desde la posición que estamos representando en este momento, entendiendo, de alguna manera, interpretando que la principal necesidad que tenía San Cristóbal, que tiene una deuda social acumulada de más de 20 años, era justamente que el liderazgo que ha sido escogido para representar a la provincia, pudiera entender el rol de gestión que tenía que asumir. San Cristóbal en el 2020 tenía en presupuestos aprobados más de 6 mil millones de pesos que nunca se ejecutaron, proyectos que debieron ser implementados para comenzar a impactar la calidad de vida de la gente, y nosotros que logramos ver esa debilidad, hemos asumido desde la diputación, no solamente el rol de representación elevando nuestra voz en el Congreso Nacional, sino fuera de allí, en un proceso de gestión permanente para que comenzaran a materializarse muchos de esos proyectos, y gracias a Dios hemos conseguido conquistas importantes. Ahora, de alguna manera, estamos redoblando la apuesta, y en mi caso, Don Percio, usted sabe que, de hecho, mi arraigo de vida está en San Cristóbal, yo nací, crecí vivo en San Cristóbal, a mí me duele San Cristóbal, y yo, la verdad, que uno de mis anhelos mayores es ver a mi provincia con un potencial enorme, verse desarrollar, y creando las condiciones para que nuestras generaciones y las futuras puedan tener las condiciones de crecer. ¿Y cuál es el mayor problema que tiene San Cristóbal? La falta de inversión. Básicamente, nosotros tenemos, que yo recuerde, Miguel, en los últimos 20 años no había una sola inversión de importancia en San Cristóbal. Ahora mismo hay un sinnúmero de proyectos que se han estado ejecutando, y puedo decirle que en estos tres años se ha triplicado la inversión que se habían ejecutado en los últimos 12, y proyectos que tenemos en carpeta que ya están para el primer picazo, porque están en licitación, como la Ciudad de la Salud, que era un reclamo de más de 20 años que va a crear un centro de salud de tres hospitales, un materno infantil, un traumatológico y un cardiológico, que era una necesidad que de alguna manera viene a suplir la debilidad que tiene el Hospital Pina, que hoy en día es un hospital regional, pero no tiene capacidad ni siquiera para el municipio de Cabecera de San Cristóbal. Usted tenía problemáticas, perdón, don Percio, como la del barrio Moscú, que es un sector ampliamente conocido por todos. 40 años reclamando la construcción de un drenaje pluvial para una comunidad de más de 5.000 familias, y lo que no pudo hacerse en 20 años, y gracias a Dios, a la responsabilidad del liderazgo local y al compromiso del presidente, es una realidad y esas familias pueden dormir tranquilas. Gustavo, ¿es posible hacer una especie de master plan para San Cristóbal? Claro que sí. Para saber qué hacer, porque yo sé lo que todo el mundo pone la mano, pero no me queda claro que se sepa hacia dónde quieren ir, porque estamos hablando de una provincia con potencial turístico, con potencial agrícola, con buen clima, tiene mar, tiene montaña, es una provincia histórica porque también tiene la referencia de nuestra primera constitución. Es decir, para organizar todo eso, tiene un colegio muy emblemático, como es Loyola ahí, tenía un liceo de música, donde pasaban la mayoría de los músicos, pero como que todo eso se va quedando en el tiempo, y entonces cada quien como que la toma a retazo. ¿Pero es posible hacer un master plan para que los propios san-cristobalenses sepan hacia dónde van, hacia dónde se dirigen? Claro que sí. De hecho, debo decirle que el liceo musical ya, gracias a Dios, está en servicio nuevamente para la sociedad de San Cristóbal, y sí tenemos un plan estratégico de desarrollo, que en principio es un plan... ¿Quién lo coordina? Lo coordina el Colegio Loyola, la Cámara de Comercio, el Consejo Empresarial, y unifica a todos los sectores sociales de la provincia. Nosotros somos parte del mismo, parte de lo que hemos estado trabajando durante estos tres años justamente en fortalecer la cohesión social para definir de manera conjunta hacia dónde queremos ir. Ese plan en principio se estableció para el municipio de San Cristóbal. En este momento está en la parte final del levantamiento para hacer un plan provincial. Y justamente lo que estamos es identificando las principales necesidades y las principales, de alguna manera, prioridades, valga la redundancia, en donde vamos a enfocar los esfuerzos. Y de hecho, con el propio presidente de la República que ha estado muy pendiente de ello, es donde estamos nosotros decidiendo hacia dónde van a ir las inversiones que se van a promover desde el gobierno central en este momento en San Cristóbal. En el caso... Una vez yo conocí, yo creo que todos los barrios de San Cristóbal, va tratando de salir de San Cristóbal a la autopista... Es verdad. No hay señalización en ningún lado. Eso es así. Pero eso pasa en muchas zonas también. Sí, pero lo que tengo que decir son cosas básicas. Claro, claro. Si alguien entra, debe saber por dónde salir. No, y un municipio como San Cristóbal debería... Eso es una tarea... Claro. Bueno, de hecho, hoy está mucho mejor señalizada. Hay un programa justamente de señalización y de ordenamiento del tránsito. Ayer se anunció, ayer de hecho estaba Domingo Matías, viceministro del ministerio, porque San Cristóbal va a ser uno de los municipios donde se va a establecer un plan piloto para comenzar a reorganizar el tránsito del municipio de Cabecero. En el caso de tuyo, que fuiste regidor, fuiste diputado... Es diputado. Si yo fuera... Perdón. Él es diputado. No, él es diputado. No sé. Fuiste regidor, diputado. Gustavo, si yo fuera un San Cristóbalense que fuera a votar, ¿por qué tengo yo que votar por Gustavo? Mire, lo principal es el compromiso. Nosotros, a nosotros hemos demostrado durante esta carrera política y las oportunidades que nos ha dado el pueblo de San Cristóbal de representarles que nosotros no escatimamos día, ni hora, ni esfuerzos para lograr, de alguna manera, impulsar esos anhelos que San Cristóbal, como sociedad, ha establecido. En este momento, nosotros estamos trabajando y, de hecho, cursa en una comisión del Congreso Nacional un proyecto que busca crear el corredor logístico-industrial de la 6 de noviembre, que es un proyecto pensado, alineado con la estrategia nacional de convertirnos en un hub logístico del Caribe y que deberá ser, de alguna manera, la plataforma que permita la expansión de la zona industrial de Jaina, que ya hoy está, de alguna manera, sin capacidad de albergar nuevas inversiones y, entonces, nosotros crear las condiciones de generación de empleos en un momento privilegiado para la República Dominicana donde muchas inversiones que antes radicaban, empresas radicaban en la zona de Asia y que se está movilizando a la zona de impacto de Estados Unidos, entonces, nosotros poder albergar esas inversiones, crear fuentes de empleo... Pero no solamente en la 6 de noviembre, sino también en la circunvalación. De hecho, correcto. El proyecto abarca 6 de noviembre y 5 de noviembre. Bueno, que la circunvalación conecta ahí. Pero hay espacio en el lado de la 6 de noviembre, porque también veo que hay muchas arrabalizaciones, mucha gente instalada como malpuesto. Mire, don Persia. Ya comienzan a construir en la circunvalación. Parte de lo que busca el proyecto es justamente eso. La visión original de Balaguer cuando inauguró la 6 de noviembre era que la 6 de noviembre sea la zona de expansión industrial del Gran Santo Domingo. Lamentablemente... Por eso se ha llenado de barrio. Claro, no. Y lamentablemente ha crecido desorganizadamente, pero se puede recuperar. Hay una gran parte que es recuperable. De hecho, hay decretos que permiten la recuperación de terrenos que han sido usados de manera incorrecta, pero que ahora, aprovechando de alguna manera la visión del propio presidente y del gobierno actual, junto con la circunvalación, nosotros retomar el ordenamiento territorial de esa zona, que su vocación es justamente industrial, con un criterio diferente, donde pueda ser compatible con el cuidado del medio ambiente y donde podamos crear condiciones. Mire, San Cristóbal tiene un atractivo. Y yo hablando con los sectores industriales de Jaina y de Niua, pensaba que era tal vez, de este proyecto, la ubicación estratégica de ambas arterias. Pero el principal atractivo que tiene este proyecto es que justamente tiene acceso directo al capital humano tecnificado, que es el Loyola, que es el Politécnico de Jaina, que es la de las principales universidades de Gran Santo Domingo. Y es lo que motiva a muchos empresarios a mirar hacia Jaina, contrario a otras zonas del país, porque ya tiene esa condición que permite crear empleos de calidad y poder entonces recuperar sus inversiones en un tiempo real. Gustavo, siendo una parte de una familia, es una familia vinculada con el deporte. No puedo dejar de preguntarte, ¿cómo están las instalaciones deportivas de la provincia? Mire, es un reto. Es un reto porque lamentablemente en nuestro país no hay una cultura ni hay una planificación en el mantenimiento de las instalaciones deportivas. Pero hemos estado trabajando, de hecho en las instalaciones de tenis se hizo un remozamiento, hay en la planificación elevarlo. Pero esa que se hicieron en tenis la ha hecho la asociación de tenis. Pero con aportes y con apoyos, porque estuvimos presentes ahí. Pero igual el polideportivo nosotros lo encontramos en condiciones de franco deterioro, o sea, sin capacidad de usarlo, se remozó completamente, ahora mismo se están instalando asientos, butacas en las gradas, se va a habilitar el área de gimnasia que tiene más de 12 años sin utilizar, y de artes marciales. En el caso del play de fútbol Rosendo Sepúlveda, que lamentablemente tiene dos años, pero se va a concluir ya, hablamos con el ministro el martes pasado y estableció que para finales de este año va a estar ya en servicio de la población de San Cristóbal. Y muchas canchas deportivas en este momento, por ejemplo, están siendo remozadas. Se van a construir 10 techados en escuelas en la provincia de San Cristóbal, que también ya 5 de ellos están en curso. Y creo que hay un sentir de ir creando las condiciones. Con el estadio, ¿cuándo vamos a revivir a los caimanes? Bueno, usted sabe que nosotros tuvimos una conversación hace unos meses con Junior Novoa, que es el comisionado de béisbol, evaluando la posibilidad de un proyecto de expansión que tiene la liga, nosotros crear las condiciones para que San Cristóbal pueda tener una franquicia nuevamente que represente a la provincia y a la región. Conversando con Lidón, dice que también. Con Baja Supereros. De hecho, se está trabajando con Puerto Plata para ver si se... Correcto. El presidente vio el proyecto, dio el visto bueno y hemos estado trabajando en ver cuáles serían los mecanismos para habilitar el estadio en las condiciones que amerita entrar en este tipo de eventos. ¿Y cómo está el estadio? ¿Se ha estado usando? Se usa para prácticas de las ligas, pero la verdad es que no está en las mejores condiciones. Bueno, Gustavo, gracias de verdad por tu participación. Buenas tardes, Gustavo. Gracias. Éxito en estas aspiraciones. Gracias a ustedes. Bueno, señores, sigan con nosotros en breve Inmaculada Cruz y vamos a hablar de arte y espectáculo. Gracias. 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 Gracias.